La verdad, una gratísima reunión con el Gobernador. Hablamos un poco del balance de la temporada invernal que pasó, que creo que ha sido muy buena para todos, con excelentes guarismos, que ha derramado en muchísimos sectores y se ha visto a simple vista en las calles, que prácticamente se ha colmado la oferta turística, y creo que eso ha sido un trabajo mancomunado sector público y privado, que es una de las cosas que siempre mencionamos, y le damos la tranquilidad al Gobernador que venimos haciendo un trabajo muy interesante en equipo con el sector público y privado, y creo que también este resultado que hemos tenido en la temporada es cosechar lo que se viene sembrando a través de las acciones de promoción, a través de una acción muy intensa y contundente en distintas regiones, abriendo nuevos mercados, haciendo rondas de negocio, haciendo partícipe al empresario cara a cara con su vendedor en cada uno de los mercados emisores que tenemos. Así que es muy interesante, y después tocamos varios temas que nos interesa, que está en la agenda de prioridad del sector público y privado del turismo, como ser la integración andina, se ha formado hace un mes y medio un consorcio que se llama ITA, Integración Turística Andina, entre la Cámara de Turismo de San Pedro de Atacama y la Cámara de Turismo de Jujuy, ambos avalados con el sector público de ambas regiones, con lo cual eso nos abre el paraguas un poco, y nos abre las puertas para recibir más turismo extranjero, para trabajar en productos integrados y posicionarnos en la vidriera internacional de otra forma, de una forma mucho más fuerte y contundente, teniendo a Atacama como socio estratégico y aprovechando todo el potencial que tenemos como tenemos en Jujuy, con la Quebrada, con los valles, con las yungas. Y después también, bueno, el hecho de plantear el desafío de Jujuy, capital o referente gastronómico del norte argentino y de la región andina, con todo el potencial que tenemos, organizándolo en rutas gastronómicas, y que esto obviamente va a derramar en turismo muy muy fuerte. Hemos sido visitados hace un mes prácticamente por el CEO de Chef del mejor restaurante del mundo, con lo cual eso creo que nos da la excusa ideal para lanzarnos y tratar de avanzar en ese mercado que es el gastronómico. Hoy en día sabemos que Lima es capital gastronómica mundial, con todo lo que ello representa, Bolivia hay un movimiento gastronómico turístico importante, así que la idea es alinearnos, sector público y privado, para ponernos objetivos y empezar a trabajar en eso, obviamente sabiendo que el turismo tenemos la convicción de que es la actividad económica con mayor futuro para el desarrollo de Jujuy, sobre todo por la transversabilidad de su derrame económico. Así que estamos convencidos y vamos a apostar a ello.